hola bienvenidos a su canal cristal rg espero se encuentren muy bien hoy les traigo esta deliciosa gelatina de café y chocolate espero te guste comenzamos con los ingredientes vamos a hidratar 7 cucharadas de grenetina sin sabor o gelatina sin sabor con 400 mililitros de agua dejamos hidratar en una cacerola vamos a agregar un litro de leche y una taza de azúcar vamos a dejar hervir la leche y la azúcar ya que comenzó a hervir apagamos el fuego y agregamos la preparación de gelatina o grenetina sin sabor ya que se integró la gelatina vamos a agregar 250 mililitros de media crema si no consigues en tu país puedes agregar crema para batir vamos a agregar una lata de leche evaporada y una lata de leche condensada revolvemos para que se integre todos los ingredientes y las cantidades te las voy a dejar en la descripción del vídeo en otra cacerola vamos a agregar media taza de leche evaporada puede ser leche regular y dos cucharadas de cocoa vamos a cernir este paso es para que se integre mejor el chocolate la cocoa hace en azúcar vamos a prender el fuego y vamos a batir hasta que se integre ya que tengamos lista la preparación yo voy a separar un litro de la preparación de gelatina que acabamos de hacer porque vamos a hacer ahora la gelatina de chocolate si te gusta este vídeo suscríbete a mi canal dale like comparte toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún vídeo mil gracias por ver este vídeo saludos y bendiciones para todos así sin hacer la gelatina de chocolate la preparación de gelatina de tres leches nos rinde para dos litros y cuarto pero aquí separamos un litro para la de chocolate aquí tengo una cucharadita de café instantáneo y una cucharada de agua vamos a disolver y se lo vamos a agregar a la preparación de gelatina de leche yo le voy a agregar dos cucharadas de licor de café si no tienes puedes utilizar cualquier licor ya que tengamos esta preparación vamos a reservar y la preparación de chocolate vamos a cernir para quitar todos estos grumos y vamos a llevar a refrigerar aquí ya está listo ya lo llevé a refrigerar vamos a hacer cuadritos de la gelatina de chocolate voy a agregar un poquito de aceite en una servilleta y vamos a agregárselo en todas las orillas de nuestro molde para que no se vaya a pegar la gelatina yo voy a hacer un poquito más pequeño en los cuadros tú decides de qué tamaño los quieres llenamos el molde de chocolate vamos a agregar la preparación de gelatina de café ya está totalmente fría llevamos a refrigerar por cuatro horas ya está totalmente llena aquí ya está lista vamos a ir separando despacio las orillas para que vaya despegándose si es un molde de metal te recomiendo que pongas manteca vegetal así para que no tengas ningún problema en desmoldar la gelatina así vamos despegando poco a poco y con mucho cuidado así quedó esta deliciosa gelatina de café y chocolate quedó muy bonita y también queda súper deliciosa yo voy a decorar esta gelatina voy a poner un cupcake en el centro y voy a decorar con un poquito de crema de mantequilla ya que está en el canal sabor ferrero te lo voy a dejar en la descripción el link le agregamos un chocolate aquí la decoración tú la puedes hacer como tú lo prefieras voy a agregar también unas perlas doradas este es ideal para un regalo del día del papá y así queda decorado esta deliciosa gelatina un detalle para este día del papá vamos a partir esta deliciosa gelatina de verdad queda deliciosa no queda fuerte muy fuerte el café ya tú decides si le quieres agregar más fuerte el sabor a café y le puedes agregar un poquito más de licor eso ya es a tu preferencia de verdad que queda súper deliciosa esta gelatina con chocolate espero te hubiera gustado este video y nos vemos en el próximo te lo recomiendo muchas gracias nos vemos y nos vemos y nos vemos